Muchas gracias compañeros en Estudio Principal, que gusto saludarles, ubicado en el paso de las aguas en el río Guayape, esto a las afueras de la ciudad de Juticalpa, donde no hay paso, incomunicados estos sectores de la Concepción, Cayo Blanco y también el Encinal, Bijagual, y también es una ruta alternativa para llegar a los municipios de Patuca y San Francisco de Becerra. Así que no hay paso por las aguas porque el río ha aumentado su caudal y con ello ha arrastrado los puentes de madera que se ubican en su caudal. Así que lastimosamente nuevamente pues estos vecinos de estos sectores, los pobladores de esta zona, incomunicados por la creciente del río Guayape. Al parecer las autoridades no han encontrado la forma para que ya no continúen haciéndose estos puentes de madera que son construidos por los mismos vecinos, los mismos pobladores de esta zona, son quienes construyen estos puentes para poder acortar distancia entre Juticalpa y estos sectores productores del municipio y también de otros como son Patuca y también el municipio de San Francisco de Becerra. Así que tomar mucha precaución ya que no hay paso en las aguas debido a que el puente pues ha sido arrastrado por la corriente del imponente río Guayape. Así que pendiente nosotros de lo que ocurre en estas zonas, mostrando dónde son los sectores que no hay pasos, que están incomunicados, por ejemplo también en el sector de San Pedro de las Joyas ya no hay paso. Así que tener mucha precaución y ahora tener que rodear el municipio de Juticalpa para poder llegar a la ciudad que es más o menos un trayecto de más de una hora para estas zonas productoras. Así que con este contacto compañeros nuevamente con ustedes a los estudios principales. Bien, muchas gracias a nuestros compañeros.